Muy buenas gente, aquí el Tito. Hora de repasar algunos juegos interesantes del catálogo que hasta día de hoy no había traído por el canal. Y en esta ocasión hablaremos de MOS, el clásico juego de realidad virtual que fue lanzado en 2018, que se encuentra disponible en todos los sistemas incluso en PlayStation VR 1, y que a diferencia de muchos otros juegos de primera jornada de realidad virtual no ha envejecido nada mal, y que nos ha llegado con una remasterización a la altura para las PlayStation VR 2. Si queréis descubrir uno de los juegos más bonitos que existen en realidad virtual, os lo muestro en este videoanálisis. ¡Comencemos! La historia de MOS en realidad es un cuento, y nosotros el lector. De esta forma se nos va narrando la historia de una sociedad de ratoncitos en la que vive nuestra protagonista, Will. La cual un día encuentra un extraño cristal, y a nosotros, quedando enlazados de esta forma a los tres para las aventuras que vendrán a continuación. Se intenta así dar un enfoque que mezcle la realidad y el mundo literario de MOS al más puro estilo de la historia interminable, y de paso se nos da un contexto en la trama, ya que seremos parte activa de la misma, al ser nosotros un personaje más en este mundo. Son varias las cosas que llaman la atención en MOS. Por un lado, la aventura es en tercera persona, como un juego más bien tradicional, en el que tomaremos el control de la ratoncita, y al mismo tiempo nosotros estaremos presentes, a modo de ser espectral, y que tendrá que ayudar no pocas veces a Will, a la hora de mover objetos, abrir puertas, o activar todo tipo de elementos del escenario. Por otro lado, llaman la atención sus preciosos gráficos, con entornos divididos en pequeñas pantallas, repletas de todo tipo de detalles, y siendo realmente uno de los juegos más hermosos que podemos encontrar en realidad virtual. En este tipo de juegos se perciben los escenarios como pequeñas maquetas, y podemos perdernos admirando todos los detalles de cada zona, otorgándonos algunas estampas que tardaremos tiempo en olvidar. Ya metidos en materia jugable, MOS se nos presenta como una aventura, en la que principalmente tendremos que ir avanzando resolviendo puzles ligeros. En muchos casos, Quill será capaz de ir abriéndose paso por las diferentes zonas, pero en la mayoría tendremos que ayudarla, ya sea moviendo un bloque para despejar un camino, o crear una escalera por la que pueda pasar, o bien deteniendo la rueda de un molino de agua para que Quill pueda subir. Esta jugabilidad tan original se siente fresca y nueva en sus mecánicas, y nos obliga a experimentar, viendo cómo podemos ayudar a Quill en cada pantalla, buscando elementos con los que interactuar, que normalmente se resaltan al acercar nuestra mano, y resolviendo todo tipo de puzles muy originales. Pero no, solamente encontraremos puzles en MOS, ya que avanzada la aventura nos toparemos con algunos tipos de enemigos, especialmente unos insectos similares a escarabajos acorazados, que nos pondrán en más de un apuro. Encontraremos secciones enfocadas al combate, aunque en general son bastante sencillos. Quill podrá golpear o esquivar, de manera que tendremos que guardar la distancia con los enemigos, y acabar con ellos sin dejar que nos rodeen, pues con dos golpes acabarán con nosotros. A medida que el juego avance, conoceremos a otros enemigos, como los escarabajos que disparan desde lejos, o los tics que explotan al acercarse demasiado a nosotros. La guinda la pone en las secciones, que incluyen puzles que debemos resolver, mientras no dejan de aparecer enemigos. Por cierto, estos enemigos podremos llegar a controlarlos, y utilizarlos a nuestro antojo. Esto servirá para resolver algunos puzles. También se incluye una búsqueda de pergaminos, que van revelando un mosaico, y que pueden ser motivo de una rejugada, para intentar encontrarlos todos. También podremos coleccionar una especie de polvo de hada, que se encuentra oculta en barriles, jarrones, y otros objetos destruibles. Durante la aventura, también podremos encontrar y desbloquear hasta tres atajos que nos llevan al claro de las hadas, donde una rana un poco gruñona, nos dará acceso a tres pruebas, con algunos de los puzles más intrincados del juego. Superar estas zonas, nos dará acceso a nuevas habilidades para Quill, así como nuevas armas y armadura, y también la posibilidad de enfrentarnos a un jefe final. Respecto a la versión de PlayStation VR 2, he de decir que está muy cuidada. Se nota la actualización gráfica que tiene el título, y el juego muestra unos gráficos notables, que hacen uso del renderizado ocular, haciendo que la zona donde miramos, se vea más nítida que el resto. Por desgracia, no se llega al nivel de Red Matter 2, pero como digo, el juego se ve muy bien. También llaman la atención las hápticas. En nuestras manos se activarán al coger, empujar objetos, o incluso al pasar las hojas del libro. Pero también notaremos la vibración del casco cuando se sucedan explosiones o algún animal pase cerca de nosotros. Igualmente, los gatillos adaptativos, a la hora de interactuar con algunos elementos, le darán ese toque extra de inversión con la que cuenta la versión de PlayStation VR 2. Con estos pequeños detalles, podríamos afirmar, casi con seguridad, que Moss en PlayStation VR 2 es la mejor versión de este título. El primer Moss es una experiencia entrañable, llena de momentos mágicos, un viaje épico repleto de sorpresas, puzles y peligros. Una estupenda aventura que nos durará unas 4 horas. Que desde ya, si no lo conocéis, os lo recomiendo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!